Dioses del México Antiguo es una exposición en cerámica de 43 piezas que se alberga en el corredor del foro Margarita Maza Parada de la Casa de la Cultura Oaxaqueña y estará vigente hasta el próximo 13 de enero de 2016. El trabajo es producto del taller de cerámica impartido por el maestro Ángel García Aquino, quien señaló que son ocho niños los exponentes de este trabajo que tiene como objetivo principal que los niños conozcan la historia del México Antiguo, la historia de las culturas prehispánicas que le dan origen a nuestro país. Asimismo que los padres muestren interés porque sus hijos conozcan más allá de los libros y textos, que sean libres para imaginar y que mejor que a través del arte. Mira, los muchachos están súper, súper encantados, pero más que nada yo pienso que fuera del entusiasmo de los niños es el interés de los padres, de los padres de familia, de ellos que por ejemplo que le dan esa opción de que descubran algo de nuestra cultura y que los traigan cada que tengan su actividad de cerámica. Trata de descubrir y darle una libre imaginación a su pensar, ¿no? ¿Cómo? Pues manipulando el barro, palpándolo, trabajar con ello, que por ejemplo ya trabajando con el barro, cuando tú inicias a trabajar, pues es una cosa tan rica, que te relajas, te olvidas de todo, en la hora que te concentras con el material, ¿no? Pamela Martín Estello, una pequeña de nueve años, expuso cuatro obras de seis que realizó durante el taller, mencionando que gracias al mismo, conoció la historia de las culturas prehispánicas, al dios del fuego, de la lluvia y durante su proceso de elaboración, imaginó todo lo que pasaba en el México antiguo, desde la forma de vida hasta la forma en la que construían sus casas, las pirámides, sus costumbres, tradiciones, por mencionar algunos puntos. ¿Cuál? Todas las figuras que hice, este, con ayuda de ellas, ya sé cuáles dioses existían en las culturas. Tlaloc, este, Huehuetl, me imaginaba de cuando trabajaban los dioses, cómo era su vida y eso, cómo se formaban, cuál era su formación, cómo hacían sus casas y todo eso. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón.